Hola susuguitos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal y el día de hoy el video se va a tratar solamente de este año nuevo que está empezando les desea que la pasen súper bien, pero antes de empezar voy a mostrarles un poquito de lo que cómo la pasé en 31 porque la verdad estuvo súper chévere y fue algo que nosotros venimos planeando desde principios de año y de hecho ya uno, dos o tres años atrás que lo veníamos planeando les decía vamos aquí, vamos allá, teníamos la idea de ir a un hotel a una de estas fiestas que hacen los hoteles como un buffet, música en vivo y todo eso pero pues X o Y pues no, nunca se concluyó, o sea nunca lo llegamos a hacer pues esta vez, este año que pues ya acabó, pues mi hermano y yo decidimos ir vamos a ver un poquito de lo que, cómo fue mi 31 es 31 de diciembre y vamos a alistarnos para la fiesta de fin de año así que pues la fiesta es de los años, la temática de la fiesta es de los años 70 y 80 así que me compré un vestido y según vamos a ir caracterizados de los 80 así que pues me voy a empezar a arreglar estoy buscando un look de los 80 y ya veo que todo es así maquillaje ultra mega cargado por ejemplo este, este de aquí, este de acá chequen todo lo que, mi regadero usé esta paletita de Too Faced que de hecho es de, se supone que es tipo retro usé de aquí este color azul que me encantó, súper bonito y usé esta paletita que creo que es de Sanille que me regalaron hace un buen tiempo es que la estoy usando, este rosado y un poquito de este azul estoy usando esta de Wet n Wild el corrector de Nod este labial rosado que me encantó porque es mate pero tiene como un toque de brillo este, unas cejas usé esta paletita de The Balm y de aquí usé el bronceador y este de rubor, estos dos un poco de iluminador del, de Fenty Beauty prebase de MAC esta cremita hidratante de HelloFat que vean como se ve la verdad traté de hacerlo lo más ochentero posible puse a ver muchos modelos pero vi que simpatizaban mucho el rosado con el azul y verde entonces pues traté de hacerlo así para que se vea así medio ochentero así que pues voy a terminar de arreglarme a verlo y aquí ya está el look terminado de los ochenta cegos traté de ver mis vestidos me encantan traté de ver que ya me he parecido a los ochenta y este es el vestido que voy a llevar con las respectivas botas así que ya estamos listos para la fiesta de los ochentas de fin de año así que a celebrar ya llegamos a la fiesta susiquitos así que vamos a empezar este es el pasillo estoy en el hotel de fiesta americana y escogimos les comentaba al principio mi familia y yo pues esta cena para cambiar igual de aire ya los dominios planearon igual este principios de año y es de los setentas ochentas aunque la verdad la mayoría de la gente no vino así pero nosotros venimos así parecimos fritos chau 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 ¡Suscríbete! 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 Últimamente el bebé me ha estado interrumpiendo en los videos, no es cierto, es que es literal, hay un meme que sale donde hay varias imágenes, dice cayendo los truenos y el bebé durmiendo, y dice el vecino gritando y los bebé durmiendo, y se cae algo el bebé durmiendo, y dice mamá se levantó de la cama y me ha empezado, literal, porque por ejemplo ahorita me están construyendo el porcho, el techo nada más. Y pues el ruido están clavando, están rompiendo paredes, y él así, roncando, pero nada más me siento en su camita, y así, despacito me voy y me cero, ay no, sí, es verdad, yo confirmo que eso es verdad.